Su piecita más que todo, su pie Y ahí hay que Más allá Oh Ya, 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 vetele, vetele Cristian, cuidado los huecos No, Cristian, Cristian Cristian Aprovecha ya Hoy fría el agua Su pierna, su pierna, su pierna, ve, está muerta Todavía tiene frío Sí, pero rapidito Ya, su polo, tu polo, tu polo ¿Tú qué te pones ahí? ¿Dónde? Abrígalo ya Ya Tiene miedo aún al agua, ¿no? Está más helado Que acá corren bastantes olas Allá no corren olas Ah, este también Ellas son pequeñas Ahí o acá No, acá lo vamos a cambiar No, acá lo vamos a cambiar Espera, con el agua